Juntos podemos proteger familias, asegurar futuros, construir sonrisas. Juntos seremos dos héroes de esta gran nación. Embárcate y encuentra un mar de oportunidades. Hoy es un día memorable para quienes con determinación decidieron embarcarse en un mar de oportunidades al servicio de la patria. Los sueños se cumplen si se trabaja diariamente para convertirlos en realidad. Por eso hoy, después de ocho meses de haber iniciado su proceso de incorporación, es tiempo de dar la bienvenida a un joven a su nuevo proyecto de vida como marino de la Armada de Colombia. Con orgullo puedes decir, con nosotros a viva voz, somos marinos que protegemos el azul de la bandera. Hoy es un día muy especial para la Armada de Colombia. Nos encontramos aquí en el municipio de Lorica, Córdoba. Más precisamente, en la casa, el hogar de la familia Figueroa Cordero. Hace unos meses, un integrante de su familia, José Javier, tomó la decisión de iniciar su proceso de incorporación en la Armada de Colombia. Y hoy queremos darle la buena noticia que ha sido seleccionado. Acompáñanos. Muy buenas tardes. ¿Familia Figueroa Cordero? Señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Gusto conocerla. Coronel José Amaya Barrera. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Se encuentra José Javier? ¿José Javier? José Javier. Es un gusto conocerte. Yo soy el Coronel José Amaya, director de la Escuela de Formación. Señora, ¿cómo está? Mucho gusto conocerla. ¿Cómo están? ¿Aura? Alba. Bueno, señora Alba, José Javier, nuevamente mi presencia aquí es para, en esta oportunidad, darles una gran noticia. José Javier, gracias, hace un tiempo decidiste inscribirte con nosotros en la Armada Nacional, en el programa de alumno de Infantería Marina. Quiero darte la noticia que la Armada de Colombia ha decidido que tú eres una de las personas seleccionadas para que puedas continuar este sueño con nosotros. A partir de este momento, vas a poder unir tus sueños con todos los retos de la Armada de Colombia. Quiero darles esta gran felicitación. José Javier, un gran abrazo. Nos encontramos en el área rural del municipio de Lorica, Córdoba. Más precisamente, en la casa de la familia Burgos Llorente. Uno de sus integrantes decidió inscribirse en el proceso de incorporación de alumno de Infantería Marina de la Escuela de Formación. Y vamos a darle la buena noticia de que has sido seleccionado. Acompáñanos. Muy buenas tardes a todos. Juan Luis, mucho gusto conocerte. Coronel José Amaya, director de la Escuela de Formación. ¿Estás acá con toda tu familia? Sí, José Francisco Cuarteaga. José Francisco, mucho gusto. Coronel José Amaya, director de la Escuela de Formación. Señora. ¿Cómo está? Yanet Llorente. Señora Yanet, ¿cómo está? Señora Bustos. Nena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, se preguntarán por qué mi presencia aquí. ¿Cómo estás? La verdad es que quiero, en el día de hoy, darle la buena noticia que Juan Luis ha sido seleccionado como un integrante más de la Armada Nacional. Muchas bendiciones para todos ustedes. Juan Manuel. Quiero decirte, adicional a eso, que pongas tus sueños con nuestros retos. Embárcate en temas de oportunidades y juntos protegemos el azul de la bandera. Bienvenido a la Armada Nacional. Bienvenido. Bienvenido, Johan David. Muchas gracias. Bienvenidos, 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 gracias, 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 mis amables. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Protegemos el azul de la bandera.